continuamos con más charlas de café como siempre acercándoles toda la agenda cultural de nuestra ciudad y en este caso llega una nueva edición de mujeres con mayúscula a cargo de anna conti que en este caso nos va a presentar la vida de jacqueline kennedy onassis que mujer bueno como todas las que vos elegís ana polémicas no con sensaciones encontradas que han despertado pasiones conflictos también de todo un poco cómo está qué tal esta es una mujer con muchas luces y sombras yo creo que llego a ella por enojo porque cuando di maría calas calas era la pareja de onassis pero viste que el segundo matrimonio de jacqueline es con onassis y maría calas lloró se la internaron pasó de todo a yo que enojada que estaba tomado una postura tomado una postura pero después con el paso del tiempo dije bueno voy a indagar un poco sobre jacqueline escuchar la otra campana escuchar la otra campana y así llegó a jacqueline este no sé si convencida del todo que la tenía que dar sino por curiosidad a ver cómo era que había pasado y también porque cuando yo era chica yo recuerdo que mi mamá escribía siempre el nombre jacqueline me parece verla sentada a escribir con letra cursiva jacqueline entonces yo le decía mamá por qué escribí siempre jacqueline dice porque me gusta ese nombre con lo cual yo supongo que mamá había caído en la en la red de la pasión en la red de en el gusto porque fue una mujer terriblemente admirada como la influencia de su época no ahí no se sabe ese término pero digamos marcó un estilo de hecho un estilo e incluso cambia el paradigma que había en eeuu sobre la mujer la la idea del de la mujer norteamericana era rubia pulposa redondeada y ella impone otro estilo impone un estilo delgado más lánguido más lánguido una cultura superior a la media norteamericana es decir cambia el paradigma además también refina la casa blanca vos pensás que hasta que ella llega a primera dama en las recepciones oficiales se servía hamburguesa y pancho entonces ya no 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 iba acorde con toda esa cosa tuvieron que subir la vara para poder subir ella la subió porque ella cuando se convierte en primera dama hace un montón de reformas no había ministerio de cultura no había ministerio de cultura y ella ejerce esa función este y abre la casa blanca la convierte en un centro cultural de de alto vuelo una primera dama activa digamos activa y diferente a los a las a las otras diferente a las otras pero ya te digo fue una mujer y que podemos que pudiste saber de ella antes de llegar no porque ahí fue donde explotó de repente y se volvió como una influencia a nivel mundial pero como llega a eso que hay de su historia personal que ya viste las cosas desde la vida que a veces caes en una telaraña vos pensás que ella a los 47 años ya era viuda por segunda vez riquísima porque era ambiciosa este y había pasado de todo ya había se le habían muerto sus dos maridos muchas vidas como muchas vidas en una ella era una chica de clase alta digamos muy rica estudió en la sorbona y trabajaba en un diario de reportera y le hace un reportaje a un político a kennedy pero él era un tarambana para mí él era un tarambano un mujeriego un un dandy va un dandy con mucha plata pero el padre el padre de él el padre de él que quería que hiciera carrera política y había que buscarle novia pues no iban a decir que era homosexual decía el padre me entendés entonces ahí empiezan todas unas tramas unos cides y venir una opereta digamos una opereta y ella como que cae también en las redes del clan kennedy el clan kennedy que era una familia totalmente diferente a ella ella era una tipa no sé si tipa es la palabra una persona culta delicada fina refinada se fue criada así con modales muy elegantes y cae en una familia bulliciosa gritona competían todo el día se subían a los árboles vamos a ganar vamos a competir ella sabía que eso nunca iba a poder hacer eso y entonces hay algo que los opuestos atraen no algo de ese quilombo y ella entonces es como que refina a kennedy le enseña a mejorar su oratoria a manejarse en público cuando incluso cuando kennedy muere ella este se dedica a limpiar su figura a que no quede en rastro de todas las infidelidades y todos los desastres que había hecho hasta que el lugar llega a su amor no porque claro y ella ella incluso cuando se casa cuando nazis ella en el contrato firma que se va a seguir llamando kennedy y y cuando muere ella está enterrada junto con kennedy y dos de sus hijos que fallecieron antes esta es una vida interesante llena de luces y sombras pero es una es una mujer que marcó un momento en la cultura norteamericana totalmente totalmente bueno y después fue expansivo hasta el día de hoy como todas las mujeres que vos elegís mujeres que han logrado trascender su propia existencia en esta tierra a base de asumir riesgos no en este caso todo lo que implicó bueno vincularse con una figura así que la race con lo que habrá disfrutado y lo que no de todo esto que no creo que no yo creo que la época más feliz desde mi óptica la época más feliz de jacqueline fueron los últimos años después que enviudó las dos veces ella pensa 47 años toda la vida prácticamente por delante ella hizo lo que quiso se dedicó a lo que siempre le gustó a la literatura fue editora de libros y compartió su vida con un hombre que era no me acuerdo el apellido en este momento este era un tenía un negocio de diamante fue su compañero durante 15 años vos pensás el matrimonio con kennedy no sé qué duró dos años el otro con onasi duró 7 y la última parte de su vida ella es realmente quién es bueno pero de alguna manera siento que los puntos se unen hacia atrás dice steve jobs en una de sus conferencias y es como que también todo eso que fue pasando las llevó al lugar que la que luego la hizo feliz tal cual tal cual a veces renegamos de esos trances que nos tocan pero también hacen a la historia hacen a la historia así que bueno este año preparé jacqueline después preparé que eso yo tengo más o menos tengo el año armado ya crees que adelantemos algo porque jacqueline es el próximo 31 de mayo que va a ser una vez más en confitería la perla a beneficio de meister los las personas que vayan tienen que llevar leche galletitas mermeladas azúcar para el merendero vamos para el merendero después tengo ya leídas mujeres de la independencia que viste bueno vamos a hablar de la madre de la patria porque tenemos a san martino tenemos madre de la patria estoy terminando de leer la mujer de albiar regina passini viste que el teatro regina villaregina en el sur es todo por el nombre de ella este que fue una también una europea que acá le hicieron la vida imposible y bueno y después tengo las que doy en la sociedad francesa que son algunas mujeres ya dadas que también así que supongo que este año estaré cubierta por ahí empecé a leer indira gandhi estoy leyendo marilyn monroe bueno tengo varias ahí bueno qué gran compañía se han vuelto estas mujeres para la voz no como cómo es esto de involucrarte a este punto con mujeres que incluso te generan en principio este rechazo como te pasó con jacqueline claro claro me enojo porque me enojo porque cuando vos preparas una mujer te tenés que meter en esa mujer en esa mujer se pasa de constelar de repente un poco esto de decir cuando di eva cuando preparé eva perón lloré como no había llorado nunca porque me escuché todos los discursos de eva y cuando eva muere tiene la edad que tienen mis hijos y ella sabía que se moría y le hablaba ese pueblo no no yo no te puedo decir lo que lloré cuando sí juana zurduy cuando preparé juana zurduy lo que lloré con esa mujer en cambio cuando preparé julieta lanteri lo que me divertí que no tenía límites estuviera en los bancos botelme bueno cada mujer me provoca algo esta llegué porque estaba tan enojada porque bueno porque dice mi astral que es nuestro lado que me gusta que lo que te choca te checa no esas personas que nos generan tanto rechazo a veces hay un mensaje súper poderoso claro pudiste decular ahí que era lo que sí sí porque a ver yo estaba muy enojada lo que pasa que era una ambiciosa ya que el dinero era que te pasa con esto de las mujeres ambiciosas anna porque creo que ahí hay algo también de lo que tenemos seteado las mujeres que él la ambición está bien vista en los hombres pero en nosotras es como un pecado si bien hay algo de la ambición desmedida que todos cuestionamos visión desmedida ella porque vos pensás ella se casa con no nazis y firman un contrato y en ese contrato ella exige que un si él se muere un tercio de su fortuna le correspondía a ella cuando ella ya era una mujer millonaria es decir le tocan a ella 26 millones de dólares a usted dio bronca no me dio bronca es decir no puedo decir que no era ambiciosa porque me gusta contar la la mujer por sentido con muchas luces y sombras que se casó con un mafioso pero no sé una tipa que tenía todo que había sido respetada valorada la viuda de américa yo creo que se cansó de ese papel yo creo que se cansó de eso pero bueno el espero y la que se las cuento bueno después también hay hay todo otro capítulo me imagino de lo que ella despertó a nivel de la moda no era tendencia que se generó si ella marca ella ya te digo marca otro estereotipo de mujer marca la moda marca lo que es muy importante es lo que hace por la cultura por ese pueblo que son bueno yo tengo mis opiniones particulares este ya te digo comían salchicha y hamburguesa y estaban decidiendo lo de la segunda guerra mundial comiendo pancha como siguen haciendo esto entonces ella ella hace todo ese cambio ella es la que promueve todo eso una vez más el poder digamos y la fortaleza de de a de ocupar un lugar que no no le era facilitado con con su personalidad aunque creo que es el no otra cosa el matrimonio no funcionó nunca con que todo lo que hizo ella para que eso funcione no funcionaba porque él era un en pedernido infiel este pero ella hace 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 mucha cosa eso la otra parte con onasi no tiene ni ni sentido porque él también la traiciona bostia con bueno no sé pero vos te debes acordar en la foto esa desnuda que aparece de ella él viste que tenía la isla escorpio y ella bueno tomaba sol desnuda ahora en una isla vigilada con como se dice con las garitas con los custodios como llegó el paparazzi a fotografía no sé que le filtró no 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 está probado o nazi le dijo en qué lugar la filtrosa foto dio la vuelta al mundo siniestro era era una cosa espantosa bueno te quiero ver donde esa charla a ver qué pasa volvemos a hacer la invitación a la gente entonces querés repetir día hora y lugar si el día 31 de mayo 19 horas confitería la perla a beneficio del merendero de la meister los espero a todos muchísimas gracias por ahora esperemos poder estar ahí y nos estaremos encontrando para ir anunciando las próximas charlas como no encantada muchas gracias bueno y así de esta manera dejamos esta invitación para que se vayan agendando el 31 de mayo en confitería la perla y si pueden por supuesto aportar al merendero de la biblioteca meister esta causa capoyana con sus charlas nos tenemos que despedir de esta manera gracias por estar como siempre del otro lado y los invito a que sigamos en contacto por nuestras redes todas de café tv en instagram en facebook y en youtube donde pueden volver a ver las entrevistas hasta la semana que viene